¡Yay! Vamos a ver, muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra transmisión en vivo de mariamatorres.com. ¡Yay! Todo perfecto. Y bueno, el tema de hoy es, lo decidí hacer porque me han preguntado varias personas ya acerca de cuáles son las mejores herramientas para uno hacer videos en vivo o qué herramientas yo uso o cómo puedo empezar a tener un pequeño, un mini estudio donde yo vivo sin que pasear mucho espacio. Y definitivamente, yo sé que el video te va a ayudar mucho a poder definir qué necesitas para poder tener tu mini estudio portátil, ¿verdad? Y bueno, pues manténgase conectado porque vamos a estar hablando de ese tema. Pero antes que nada, ¿verdad? Me quiero presentar. Mi nombre es Mariamatorres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tirate sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal. Buenas noches a todos. Buenas noches Jennifer. Buenas noches Vane. Aquí estamos de seguro, como prometimos. Llevo todo el día creando, trabajando y dije, no me puedo ir, no me puede dar las 10 de la noche sin que salga ese video. Y bueno, ya yo tenía pensado, ¿verdad? Tocar este tema. Y bueno, me lo pidieron, me lo han pedido varias personas y definitivamente yo creo que es importante. Tenemos que tomar en cuenta que si nosotros queremos llegar a la meta, tenemos que hacer contenido. Punto. Punto. Eso no podemos buscar atajo aquí. Yo tengo un cliente que aprecio mucho que le estoy haciendo el embudo de venta y me dice, tú eres la experta, tú eres la que sabes, tú lo haces y ok, ok, yo lo puedo montar. O sea, perfecto. Pero yo no soy tú. O sea, yo no vendo casas o yo no vendo vacaciones o algún tipo de producto de vitamina. XY, porque todos los servicios y todos los diferentes negocios son súper buenos. Y cada uno de ustedes, ¿verdad? Es el conocedor, como yo del mío. Entonces, la única manera en que yo voy a poder hacer que en algún momento, tú que me estás viendo, inviertas en mí, decidas decir, sabes que yo voy a coger 100 dólares y voy a invertir en Mariemma porque es que yo llevo tiempo viéndola, siempre está dando tutoriales, etcétera, etcétera. Eso creo en ti, una confianza. Pero si yo no sacara este tiempo y yo no invirtiera este tiempo en la creación de este contenido, créeme que de un día para otro yo decir, eh, aquí estoy, sí, yo estudié, tengo todos estos diplomas de digital marketing. No, 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 así no voy a poder nunca. Y te puedo decir que, más que todo, puede uno tener todos los diplomas y todo el conocimiento del mundo, pero es ese acercamiento que le gusta al público, que le gusta a la audiencia de poder saber quién está detrás de esa inversión, ¿cierto? A ustedes les gusta que los llamen y les digan, mira, sí, es de parte de la compañía tal donde usted está comprando esto y tú, oh, sí, qué bueno, mira, para ver cómo les fue. Uno se siente como que, ok, hizo una buena compra, ¿cierto? Claro, a ti no. Pues eso es lo mismo que tú vas a transmitir a través del contenido. Tú necesitas crear contenido. Ojo, 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 no puede ser contenido a lo loco, ¿ok? Siempre recomiendo que tengas tu calendario, ¿verdad? Tu calendario. Puedes comprar los que vienen con las marquitas, el que tú quieras. O sea, yo tengo el calendario y tengo la libreta. Tengo ambos. ¿Cuál uso más? La libreta. Yo vengo de la vieja guardia. Pero el punto es que vayas anotando todas las preguntas que te va haciendo la audiencia. Porque yo puedo decir o que yo puedo, yo voy a hablar de que es un blog, crear contenido. Los temas que yo toco fuertemente en mi academia. Pero si no es lo que mi audiencia me está pidiendo, pues no voy a lograr lo que quiero lograr, que es que me sigan y pues me escuchen y puedan absorber el contenido que yo estoy compartiendo. Tengo que ir por la línea de interés de mi audiencia. Y créanme que la audiencia te habla, te pregunta, ¿cómo hago un fanpage? ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago lo otro? Y en base a eso tú vas a crear el contenido. Tengo una libreta, ¿verdad? Para que anotes, para que cuando entonces tú vayas a algún lugar exótico, ¿verdad? Que uno siempre quiere hacer un video en esos lugares exóticos. Yo personalmente, como que cuando los iba a hacer en el pasado me quedaba en blanco, me quedaba en blanco. Por eso te doy estos consejos. Y ahora hay muchas mejores herramientas de las que vamos a hablar. Tengo un script. Tengo un script para que puedas ir y decir, bueno, estoy aquí disfrutando de estas vacaciones o XY, pero te quiero tratar el tema de la toma de decisiones o la importancia de un mentor. Y pues ya estás preparado y la gente ve lo lindo de donde estás y que realmente se puede trabajar de cualquier parte del mundo. Después que haya Wi-Fi, podemos trabajar. Y aunque no haya Wi-Fi, puede grabar el video y luego subirlo. O sea que nosotros tenemos, los Internet Marketers, una facilidad, una ventaja. Una ventaja al poder crear contenido y trabajar, ¿verdad? Llegar a nuestra audiencia, dar seguimiento a través del Internet, ¿verdad? Entonces, todo esto que te he dicho se resume en que necesitas crear contenido. Punto. Punto. Mira, tú quieres tener éxito, hacer ventas, tienes que hacer un video diario. Diario. ¿Por cuánto tiempo? Yo te diría por 90 días, pero a lo mejor es muy fuerte el reto. Pero sí, por lo menos, por los próximos 15. Y si aparece un reto por ahí que te motive, bien, pero si no, también el ser humano funciona a base de motivación o desesperación. No esperemos a que lleguemos a ese punto de desesperación para entonces decir, ¿cuánta vez qué no voy a hacer? Porque entonces ahí los ánimos van a estar bien bajos. Trata entonces de, aunque a lo mejor económicamente no te haga falta acelerar el paso, pero si aceleras el paso, créeme que vas a poder quizás empezar a dejar horas del trabajo, a lograr metas, ¿ok? Así que busca la forma dentro de ti de que ese contenido salga. ¿Ok? Tomándose en consideración, ¿verdad? Que hay que crear el contenido y que todos los que están aquí viéndome son personas que desean trabajar sus negocios a través del Internet y estamos entendiendo que necesitamos crear contenido en nuestras fanpages. Perfect. Entonces, ahora te voy a enseñar qué necesitas, ¿verdad? Lo primero que necesitamos es, si tienes una laptop, ¿verdad? Si tienes una laptop, si es una Mac, ellas vienen con una cámara. Está súper bien. Es bueno, aquí puedes hacer buenos videos, pero pues es portátil, ¿verdad? No la puedes llevar para todos lados en el aspecto de que es grande, si vas a ir a una playa o algo así. Súper bueno, pero también vas a necesitar tu teléfono y otras cositas. Si tienes una laptop y tienes una desktop, o sea, una computadora portátil y una de escritorio, yo te recomiendo la cámara, te voy a enseñar cuál es. Voy a compartir mi pantalla. Sí, te la voy a enseñar. Déjame. Un segundito. Esta cámara que te voy a enseñar es la que yo uso. Es bien buena. Y no es cara. Ok. Ok, la ven aquí. Es una Logitech. HD. Tiene unas especificaciones ahí. Yo la voy a buscar en Amazon. Consta yo no me gano nada. Simplemente te doy el link para que sepas cuál es. Y la puedes buscar donde tú quieras. ¿Verdad? Esa camarita es súper buena, la que acabas de ver, porque se puede quitar, se puede mover. También tiene el tornillito por debajo para poderla conectar a cualquier trípode. Y lo que vale son como 65 dólares. Vamos a buscarla aquí. Y le voy a poner el link allí en el chat. No se preocupen. Pero no está cara. Sí, la puedes conseguir hasta en 49.99. Súper buena. ¿Ok? Yo le pongo el link ya mismo de la cámara. Ahora, entonces, lo otro que va a hacer. Esa cámara también, además de que es HD, tiene las bocinas y tiene el micrófono. Todo ahí. Que ya ahí cubriste varios. Si tienes una cámara ya viejita, o una cámara que ya compraste y pues no tenía micrófono, o se te dañó el micrófono, yo compré el Blue Snowball. Pero hay varios. Yo compré sencillo. Porque hay uno que trae muchos botones para conectar en el receiver y la... No, no, no. Nosotros no vamos a cantar. Es simplemente el sencillo. Vale 20 dólares. Y es bueno porque lo puedes poner aquí. O sea, aquí en el escritorio. Y al ser una bolita y tener la mallita alrededor, pues agarramos súper bien. No tienes que estar aquí con el micrófono, ¿verdad? Entonces, es súper bueno. Y vale 20. Te voy a conseguir el enlace. Todos los enlaces los voy a poner, ¿ok? Entonces, lo otro. Micrófono acá. Yo he probado el micrófono del teléfono, del iPhone, y se oye súper bien. O sea, es un éxito. De verdad que sí. Para los live, si lo estás haciendo en la computadora o desde el teléfono. Actually, desde el teléfono, si estás haciendo mucho ruido, vas a ver que se oye, se oye muy bien. Corta el ruido. Vamos a ponerlo aquí. Para que lo escuchen. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Porque si tienes un teléfono, pues ya tienes ahí un micrófono. Lo importante es que si vas a salir a la calle con el teléfono, tráete el micrófono. Eso no se te puede olvidar porque entonces se va a ir el ruido atrás y se te dañe el video. Ahora, ¿cómo me oyen? Se oye bien, ¿verdad? Se oye bien. Este es el micrófono. Entiendo que se debe ir más de cerquita. Entonces, me lo voy a quitar. Bueno, luego me dicen cuál les gusta más. Yo estoy usando el micrófono de la cámara, de la Logitech. Ok, ya entonces vimos acá. Tenemos el del teléfono. Pero si tú no tienes un teléfono que tenga un buen micrófono o vas a comprar un micrófono y quieres hacer una buena inversión, yo te recomiendo uno como este. Este vale como 29, 29, sí. Es un micrófono que trae el foncito para evitar que el aire, ¿verdad? El ruido. Entonces, lo que me gusta es que tú lo puedes conectar a tu teléfono, ¿verdad? Y a la vez puedes conectar los audífonos al micrófono. Bueno, puedes dar su audífono al micrófono. Y tú estás con tus audífonos grabando ahora que Facebook acaba de, bueno, acaba de tirar el nombre. Ya lleva quizás como un mes o dos meses, pero a mí me llegó ahora. La manera de tú poder hacer live, pero que no sea, si no vas a salir de cara, puedes hablar. Se lo enseño ya mismo. Esto es un éxito porque estás aquí, lo pones ahí, lo pones aquí y te puedes ir a un Starbucks, feliz, hacer un podcast. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, a este volumen, a este volumen. Y se va a ir a surround porque es bueno. Y pues puedes estar en un café, puedes estar en un aeropuerto, en algún lugar donde hay ruido. Y después te escuchas. Da pausa. Perfect. Un éxito. Yo lo usaba cuando tenía un solo carro con mi hijo y tenía que esperarlo en la casa de la universidad, me iba a Starbucks. Por eso les digo que funciona y nadie se enteraba. Y yo decía, wow, que mucho adelanté. Y pues, gracias a ese micrófonito. Si ustedes están haciendo, me estás viendo y estás creando un podcast o estás pensando hacerlo o vas a utilizar la nueva herramienta live a través de audio, es un éxito. Entonces, les voy a poner el enlace también. Ok, algo súper importante, súper importante. La batería portátil. La batería portátil. Si no tenemos una batería portátil, nos vamos a quedar a pie en cualquier momento. Y más que nosotros, ¿verdad? A lo mejor ustedes no. La soy yo, soy yo. Nos pasamos todo el día en el teléfono viendo fotos y viendo videos y escuchando, ¿verdad? Es normal, pues, tú necesitas una batería. Esta vale como 20 dólares también en Amazon. No es grande. Y te da para cargar cuatro veces el teléfono. Cuatro veces. Y te lo carga en 30 minutos. Una maravilla. Y también tiene dos conexiones que permiten que si tienes alguna amiga, por ejemplo, me ha pasado que estoy con gente en el aeropuerto. Y se pierden los vuelos y pasan cosas y la gente, ¡ay! Y cuando consigo un chuve. Pues, lo que hago es que la cargo. Es un éxito. La verdad que sí. Entonces, tú conectas el cable de tu teléfono. Ponectas el teléfono. Y te pones esta en la cartera. Yo creo que hay fotos mías que yo tengo un cable en el pantalón. Y es porque yo estoy cargando el teléfono mientras cargo la batería para que cargue mientras camino. Pero es bien, bien conveniente. Entonces, bueno, esta es otra. Y siempre puedes mantenerla cargada, por favor, ¿verdad? Porque, pues, si te acostaste a dormir y se te olvidó cargarlo. Y cuando tú haces videos en vivo, es bien normal que la batería se consuma. ¿Ok? Entonces. Ok. Para hacer videos en el carro. Que yo recomiendo que los hagas parqueados. Primero, sí. Puedes causar un accidente y, pues, no queremos que eso pase. No queremos que te pase nada. Ni que, pues, tampoco le pasará a nadie. Pero, yo personalmente, yo no pienso igual si estoy guiando. Si estoy manejando. Sí puedo pensar bien un momento. Pero ya la que tengo que agarrar una curva o tengo que mirar, ya empiezo a mirar y no. Yo, yo, Mariela, no te voy a dar el mismo desempeño a que si yo estoy estacionada y estoy ahí. Sí, si te tengo que hablar tres puntos que tengo memorizado, embotellado. Ok, pero no, 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 no va a ser divertido. Sí, te recomiendo que te parques, ¿verdad? Que te estaciones, que te estaciones. Entonces, mira, este es un éxito. Te voy a poner el enlace. Me costó 20 dólares o 10. Sí, ya te vente porque compré dos. Pero es 10 cada uno. Lo lavas con agua y jabón. Aquí, agua y jabón. Y queda otra vez para pegar. Pegas boso. Y entonces, claro, quitas el teléfono del cobrer. O lo puedes poner con el cobrer si te acabas de lavar. Y ahí tú puedes ponerlo de un ángulo y hacer un live en tu carro. Porque tiene el chupón, bueno, chupón. Entonces, lo bueno es que tú estás con tus hijos en un juego de pelota. O estás esperando una cita médica. O, no sé, pasas cosas durante el día y uno dice, chavo, mi trabajo. No. ¿Tienes tú? Porque también si uno está agarrando el teléfono. A ver, se pegó súper bien. Si uno está agarrando el teléfono mientras estás haciendo el live, es un poco incómodo. Y pues también si quieres tener notas o, verdad, quieres buscar en algún lugar, es bueno el esto. Y también funciona si quieres, si tienes el GPS en el teléfono. De verdad que es bien bueno. Entonces, yo lo usaba cuando Valeria estaba cogiendo bolivón. Me tienen que haber visto. Y yo les digo que no hagan videos y bien manejen. Porque yo hice cuando estaba estudiando en Oago. Mi único tiempo de hacer videos era cuando manejaba por la mañana y en el almuerzo. Ya después era trabajo, estudio. Y yo veo los videos y me río porque yo digo, se me fue el hilo. Que no es el mismo desempeño. Que si te puedes estacionar, esa es mi recomendación. Ok. Entonces, ya vimos en estas dos. Te voy a hablar ahora de mi favorito. ¿Por qué es mi favorito? Porque hace todo en Oago. ¿Verdad? Este es el súper mágico selfie stick slash tripode y de todo. De verdad que es un éxito. Mira, tú lo tienes en tu cartera así. Te lo quitas. Con tu bulto, si eres hombre. Entonces, llegaste a un lugar como yo. Estaba en Puerto Rico, en casa de mi prima. Y lo pones en una mesa, ¿verdad? Porque se para así. Y entonces, aquí. Esto se levanta. Bueno, varios que yo he hecho. Varios lives de aquí. Entonces, esto se mueve. Se mueve. Se crece. Pero claro, para un live frente de ti no necesitamos moverlo tanto. Entonces, lo ponemos así. Y esto se abre. Tú lo puedes poner con todo y el cobra. ¿Verdad? Te voy a enseñar. Miren. Un momentito. Un momentito. Ahora sí. Lo que me van a ver es mío. Es mi teléfono. Aquí estoy, ¿ven? Estoy de frente en el mini trípode. Y tiene un control remoto. Que yo lo puedo poner lejos. Lo puedo ir lejos yo. Y puedo apretar con el control on. Lo que yo quiera apretar. Te enseño ahora cómo funciona el control. Vamos a cambiar la vista un minuto. Y a ponernos acá. Ok, mira. Es el control que trae un velcro. Lo puedes amarrar al tubito del selfie stick. Le enseño ahora. Se le compra una batería de estas. Digo, ya él trae uno. Pero cómprala. Pues créeme que le vas a usar mucho el control. Son las baterías. Yo les enseño. Yo les enseño ya mismo. La tengo por ahí el paquetito. Entonces, si la ponemos aquí. Ok. Ya la puse en el control. Ahora. Vamos a ir a. A un manejador del teléfono. ¿Verdad? Donde están todos los comandos. Y vamos a prender el del Bluetooth. Que es este. ¿Verdad? Entonces, ya lo prendimos. Ahora vamos a ir. Primero vamos a prender el control. Vamos a prenderlo. Se prende. Apretando el botón. Se tiene que ponerle colores. Y más para aquí. Y más para aquí. Nosotros. No, se pone la pantera no que vaya funcionando. Mirá. Me vea. Me va a quedar mal. No creo. Bueno, lo enseño ahora Supongo que se les quería enseñar desde el cero Ok, vamos a ver si la agarro Yes, la agarro Ok, vamos a verlo Ok, estamos aquí, ¿verdad? En el control de el Selfie Speak Entonces vas a ver que es el que dice I-B-O 0-01 Le van a dar click Y se supone que se conecta Él lo va a encontrar Y lo va a conectar Ahí está Ahí conectó, es connected Yay Puede pasar que les pase lo mismo Que se ponga medio Majadero Entonces, ya vieron que conectó Miren que cool Vamos a compartir acá Ok, bueno Ok, están viendo Están viendo mi pantalla Ok Entonces Agarramos en la cámara Miramos para el frente Y estamos lejos con el control Y está en follow ¿Verdad? Bueno Así es que funciona Voy de otra vez Vamos a ver que no se vea desconectado Ya lo desconecté Tiene cosa, ¿verdad? Cuando me voy a enseñarlo Se le ha vuelto mal Bueno, miren Lo conectan ahí Le dan al IBO-01 Y ahí va a quedar En Bluetooth No va a tener problema Mi control ha pasado Por una bien buena gente Por muchas Pero como quiera Voy a seguir tratando Ahora Luego de esto Les voy a enseñar Lo otro que hace El selfie Y el control se va a arreglar Por eso lo voy a enseñar Entonces Le quitas la parte de abajo ¿Verdad? Te fuiste de viaje Estás con tus hijos por ahí Con tu familia Con tu primo Con tus amigas Y de repente Quieres hacer un video en vivo Porque llegaste a un sitio bonito ¿Verdad? Llevo la musa Como uno dice Llevo la musa Bueno, pues entonces Le quitas la de abajo Pones el teléfono acá La realidad Sería que el control Se vuelve bien Y entonces Tú puedes agarrarlo de lejos Pero puedes tirarlo A la distancia que te sientas cómodo Pero a la que las fotos No te quedan pegadas Entonces Lo puedes poner Lo enseño Miren Por ejemplo Estás con unas amistades Y quieres sacarte unas fotos Un poco de lejos Lo puedes poner Si el control no te funciona Lo puedes poner aquí En donde dice El relojito Y ahí le pones Tres segundos Por ejemplo Y puedes darle al botón De foto Y te va a dar Tres segundos Ahí tienes un break Para poderte estirar Lo puedes estirar En lo máximo ¿Verdad? Como tú Te sientas cómodo Y como te digo Ahí lo puedes poner O tres segundos O diez segundos Y la foto puede Ahora De mejor forma ¿Ves? Eso es algo bueno también Para el selfie stick Si estás en un sitio Donde está Gente importante Puesto a un evento Tú no quieres Que las fotos queden Así Tan de frente Porque entonces tú dices Contra Fiel evento Fotos bellas Pero no me veo bien O me veo así Basado Y entonces uno pues Me ha pasado Uno pues no verse mal Pues uno no pone las fotos Sin embargo si Vas con tu palito Y con tu control Y que funcione Este Vas a ver que Vas a sacar Las buenas fotos ¿Verdad? Entonces Ese es importante Como les digo El control se ha vuelto A ver conmigo Pero Él funcionó muy bien Como quiera Miren Si no funcionara También vende Los controles en Amazon Wireless Se conecta al teléfono Simplemente Y le pone el comando De prender o apagarse Entonces Vamos para Mi último Adquisición Ok miren Yo tenía Todas las luces Si me han visto En mi canal Yo tenía Toda la La gama de luces Con la grande Con la chiquita Con todo Con la parte blanca Atrás Todo Y me encanta Y lo sigo teniendo Más que mi hijo Hace videos Y yo sé que se le va a ayudar Pero Es bien grande Es mucho espacio Cada vez que se va a hacer Un video Es un proceso ¿Verdad? Porque pues Con un montaje Para video Ya de productos Y demás Está perfecto O sea No me malentiendan No es que no funcione Simplemente que Para el diario vivir Y para tenerlo aficionado Para mi hijo pueda mover Yo Decía Día 3 Cada vez que quiera un video Tengo que preparar el trípode Con la cámara Ni con todo ¿Verdad? Porque Pues las luces son grandes Y si las ponía aquí en el escritorio Eran muchas luces Y bueno De repente Empiezo a ver A muchos americanos Utilizando Un aro Y con un solo aro Sustituían todo Y mi hijo me dice Sí El ring El light El light El ring light Y yo ¿Qué es eso? Bueno Empecé a buscar Hay de todo Hay de todos los precios Pero realmente El que yo compré Yo entiendo que está súper bueno Está entre medio del súper caro Y el no tan caro Me salen 100 Con todo Y el cover Y los plásticos Y todo Pero también lo puedes hacer tú Si Tengo una amiga Giovanna Que hizo un tutorial De cómo hacer uno en la casa O sea que Either way Es bueno Entonces El aro Viene Algunos Tú puedes pedirlo Como tú quieras O sea Puede venir con el trípode Como puede venir sin el trípode En mi caso Yo lo pedí sin el trípode Porque tengo muchos trípodes Entonces Quiero que vean algo Les voy a enseñar El ring light Pero Quiero que vean Que Estamos hablando De que El selfie stick Vale 20 El micrófono Snowball Vale 20 La cámara Vale Aún le 60 Entre medio De 50 y 70 El micrófono 20 Este 10 Y esto El aro Puede salir Lo puedes conseguir Sin Raja tabla Como uno dice En 70 Y si eres cliente Bueno de Amazon Puedes conseguirlo Estamos hablando Que por 200 dólares Tú tienes Todos los gadgets Que necesitas Para moverte Súper bien Con tu oficina Portátil Si de repente Tu esposo Tu esposa Tu novio Tu novio Tu mamá Te dice ¿Quieres acompañarme A la cita médica? No te preocupes Que yo tengo todo Para que mi video No sea saboteado Si mami Y la acompañas Porque Hay que hacer cosas Realmente Pero lo importante Es que Es como dice Tony Robbins No son los recursos Los resources Es como tú Utilizas los recursos Bien Resultfulness ¿Ves? De nada vale Que tengamos Muchos gadgets Si no los usamos O que Porque el trámalet de casa No salgamos del cuarto Tenemos que crear Ese balance Y estas herramientas Nos van a ayudar Así que Por menos de 200 Ahora le voy a enseñar Mi ring ¿Qué tamaño? Bueno yo le puse Mi trípode Y ya yo lo tenía Como les digo Pero te puede costar 20 dólares Un trípode En Best Buy Entonces Que grande es Se supone que la cámara Vaya aquí detrás Pero yo no la voy a poner ahí Pues mira Es así de grande Si me lo pongo bien De cerca Me veo Mucho más joven Pero a mi Me molestan los ojos Si lo puedo usar Un rato Para Quizás para Un photoshooting O para Alquito Pero no No para todo el tiempo Esto está perfecto Para esas personas Que tienen Makeup Que están haciendo Tutoriales de maquillaje Súper Pero como pueden ver Es del grande Es del grande Yo creo que Es de una regla Yo tenía Lo más grande 12 13 14 Es como 15 Como 14 16 16 pulgadas De alto Y 16 De ancho 16 16 Ajá Este Entonces se prende Bien brutal Y la diferencia Si tú no lo tienes Es del cielo a tierra Por ejemplo Yo lo tengo aquí ¿Verdad? No lo estoy usando Yo considero que me está dando Súper buena luz Y Si yo lo apago Pienso que yo tengo Muy buena luz aquí Este Sería terrible Pienso que las luces Que tengo arriba También son blancas Si lo acerco más a mí Me va Me va a ver más clara Ajá Entonces yo tengo Una mesita Que pues Como les digo Puedo poner el ring Y puedo poner mi teléfono Porque trae Trae En el medio Ahí en el medio Del ring Se le pone Esto Es lo del teléfono Y entonces Puedes poner el teléfono En el medio Y haces el video Con una luz brutal Que eso es otra Si estás en tu casa Ya tu familia Se está durmiendo Es tarde Simplemente sacas tu ring Trae su bultito Trae un bultito negro Que lo tengo en el otro cuarto Que eso se guarda rapidito Y es un éxito Es un éxito Total Y como te digo Con lo de los 3 segundos Te puedes sacar fotos buenas Echas para atrás Lo pones 10 segundos También Que te puedes sacar fotos buenas Que vas a un selfie Para tu perfil Haces videos Vas a ver Que van a quedar Súper chévere Recuerden que es importante Si al principio Te tiraste con lo que tenías Perfecto Sí, súper Es verdad que yo Los felicito Pero si ya llevas tiempo Como marketer Tienes que pensar En algo Que se vea bien Que se vea bien Siempre van a haber bloopers Porque esa es la marca Nosotros estamos en vivo Pero Lo importante es que tú Dentro de lo que Te permita tu presupuesto Utilices unas buenas herramientas Y yo creo que estas son Muy buenas Entonces Vamos a ver si tienen alguna pregunta Y me despido Por el día de hoy Ay, por razón Si la cámara la puse más Por eso es que me veo tan chiquita ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay Vamos a ver Un segundito Aquí estoy Vamos a ver Qué preguntas tienen ¡Yay! Hola Mary Qué bueno que te gustó Primi Love you too Sin eso no salgo Más ahora que voy para la convención Yes Llévate baterías extras Ana Llévate baterías extras Porque a mí me dejó bien En Houston El control Pero es ok Este Ah, perfecto Quiero un On Air Como el tuyo On Air ¿Qué es eso? On Air Anchura Entonces Vamos a ver si hay algún otro comment Que no me haya perdido On Air Anchura Entonces Vamos a ver si hay algún otro comment Se oye, se oye, se oye yo bien La perdida On Air Anchura Entonces Se oye, se oye, se oye yo bien Se oye, se oye yo bien La perdida On Air Anchura Ah, viste Entonces Se oye, se oye yo bien La perdida On Air Pero esto es diadema No es como Mom Boss Anchura Ah, viste Entonces Se oye, se oye yo bien Gracias Entonces Soye, se oye No es como Mom Boss Anchura Entonces, se vuelve a la iglesia, ¿no? Bien, ¿verdad? No se rompió nada en ningún momento. Perfecto. Bueno, espero que se oiga bien ahora. Yo leí las preguntas, si no tienen más dudas, entonces, bueno, nada, les... Aquí estoy, espero que se hayan escuchado bien, me dejan en comentarios. Me recuerden, mañana tenemos el Hangout de Mujeres Latinas Exitosas, donde tenemos una invitada muy especial, Jayliss Fonseca. Ella es una mujer emprendedora, súper luchadora, con una historia bien buena. Si te sientes que te ha pasado un montón de cosas y sientes que están todos los caminos trancados y que todo dice que tú no vas a poder hacer algo, te recomiendo que te conectes mañana porque realmente a veces hace falta escuchar a otra gente para no darse cuenta de que es parte de la vida. Hay que pasarle por encima a esos obstáculos. Y uno de los obstáculos más grandes es el miedo. El miedo a que si me sale mal, imagínate que yo pensara, y si me sale mal. Y esto que es blooper. Ya yo paso esa etapa porque yo me di cuenta de que es la única manera de yo poder llegar a las metas que voy a llegar y he aprendido a juntarme con las personas indicadas, a dejar de juntarme con las no indicadas, a dejar de prestar atención a las cosas que no hay que prestarle atención. Pero yo lo he aprendido uniéndome a mujeres y a personas con la misma mentalidad que yo o que ya he logrado lo que yo he querido lograr. Y sigo así, sigo buscando. Y Jayliss es una de ellas. También vamos a estar con tres mentoras de la academia que son, cada una de ellas tiene una trayectoria diferente, pero en común, ¿verdad? Porque todas son mujeres empresarias, emprendedoras desde su casa. Tenemos a Claudia Rivas directamente desde California. Les va a encantar. Tenemos a Yari Nevarez desde Luciana. También Yari con su bebé que se vive pegado aquí. Y tenemos a Vanessa Maldon, Mom Boss, que también viene desde Puerto Rico. Y cada una, como les digo, tiene su toque. Y Jayliss, que es muy invitada, que vamos a tener mañana. No se lo deben perder, es gratis. Así que conéctense, ¿cómo puedes accesar al Hangout? Bueno, pues aquí yo les voy a poner el enlace, pero si no es, yo les pongo el link para que puedan accesar. Y si quieren ser parte del grupo también, pues lo van a ver aquí en el link. Y bueno, nos vemos entonces mañana en el próximo video. Y recuerden que detrás del miedo está tu éxito. Así que a trabajar, a crear contenido, a dejar las excusas de que no tengo luz, no tengo micrófono, que no sé qué. A crear contenido porque cada día que pasa es un día que estás dejando pasar de llegar a tu meta y de lograr lo que quieres. Y eso es el cerebro engañándote para que sigas posponiendo lo que va a ocurrir, lo que tiene que ocurrir. Así que lánzate, no te vas a arrepentir. ¡Nos vemos mañana! Bye-bye.